Las Aves de Carlos Contreras pasaron a los playoffs en la Liga Aefas categoría Varsity, después de vencer a los Cius de Hermosillo por 35-26. Aiglas quedó en el segundo lugar del grupo y se enfrentará al equipo Zures de Cajeme. Este sábado 11 de noviembre a las 19 horas en el campo Omapas, los Venados de Hermosillo terminaron en el primer lugar en la zona norte, mientras que en la zona sur los Mustangs acabaron invictos en el rol regular. Esta semana ha sido de mucho trabajo en el equipo Águilas que además de tener la consigna de ganar, hay un toque muy especial en este duelo, ya que por parte de los Zures hay un ex Águila, Brian León Marín, que está como coordinador defensivo. En tanto su hermano menor, Kevin León, es uno de los mejores corredores del equipo local. Ambos hermanos aman el deporte de los emparrillados desde pequeños, incluso han compartido tanto derrotas como victorias y también campeonatos con las Águilas de Lagante. Pero hoy la vida y el deporte los ha puesto en bandos diferentes, los colores no son los mismos. Las circunstancias son iguales, Zures y Águilas buscan el pase a la siguiente ronda y con ello llegar a la final. Los hermanos sin duda dejarán todo en el campo, el menor como jugador y el mayor como coach, y volverán a vivir un juego más, aunque esta vez tenga un sabor agridulce. Le voy a los dos, dijo Erika Marín, como buena madre supo responder ante la pregunta que todos en un momento se la han hecho. Obviamente su corazón está dividido, pero el deporte no sabe de estas cosas, y este sábado 11 de noviembre habrá un ganador, pero la familia León Marín ya tiene a dos triunfadores. ¡Suscríbete al canal!